El ciclismo es fundamental para los opitas, desde el alcalde hasta el deportista más dedicado, pasando por el ciudadano promedio, salen cada mañana a montar, no solo por Neiva, sino también por sus alrededores. En esta edición de la revista, hemos partido de este punto para descubrir las virtudes y talentos de la región, compartiendo la mirada de sus habitantes y visitando. Bueno, Neiva es un territorio, un municipio comprendido entre dos cordilleras y una gran llanura, que día a día muestra oportunidades para la gente que llega. La construcción ha sido uno de los principales pilares que ha impulsado la economía y el desarrollo de nuestra región. Ocupamos uno de los primeros lugares en cuanto a crecimiento en la construcción, en nuevas edificaciones. Creemos en la gente y por eso hemos decidido apostarle al talento, a la capacidad, a la ciencia, a la tecnología, a la educación que engloba todo esto. Somos estudiantes, líderes, con una función social, con sentido humano, estudiamos para servir. El legado que queremos dejar es construir paz. Aquí estamos en un territorio conflictivo en donde los únicos que podremos construir la paz seremos la juventud. Yo soy Manuel Fung y estoy viajando en Colombia hace casi tres meses. Este lugar es hermoso porque es completamente diferente que todos los otros lugares en Colombia. La gente está muy amable y siempre, ellos tienen siempre, pueden responder todas las preguntas que yo tengo. Y está, está perfecto. En el sector turismo le estamos apostando a ese río Magdalena desde el desierto de la Tatacoa y su punto de observación astronómica, es uno de los mejores, hasta San Agustín y su destino arqueológico. Y de ahí a las estrellas, es parte de nuestro slogan como departamento en Willa. El agricultor se esmera por producir organizadamente y poder transformar su producto y hacer sus ventas. En ese momento estoy estudiando, estaba siendo un técnico en producción de café especial. ¿A qué quiero llegar con eso? Quiero mejorar la calidad de mi café, superarme para poder ofrecer un mejor producto. El Willa es un departamento eminentemente agrícola, es un departamento lleno de potencialidad. El café del Willa es el mejor del mundo porque lo estamos procesando nosotros mismos. Sus características fertilizan en sabor, acidez, cuerpo, balance, los suelos que tenemos, un microclima. Por eso ofrecemos un muy buen producto. Adicionalmente estamos generando más de un billón de pesos producto de la caficultura. Frutas, piscicultura, es un departamento, es una despensa alimenticia para el país. La cultura es la base de cualquier sociedad y por ello aquí estamos con una cantidad de programas en lo que tiene que ver con la formación cultural. Las representaciones que nos identifican, las representaciones culturales, son las que nos dan la vida a nuestro departamento de Willa, las que nos dan a conocer, las que nos mantienen vivas todas las tradiciones, vuelvo y repito, todas las creencias, todos los mitos, todas las leyendas que no hay en ninguna otra parte de Colombia sino en el departamento de Willa. Primero que todo estamos trabajando las escuelas de formación y lo que tiene que ver con el post-conflicto. Nos va a ayudar primero que todo porque nosotros somos los llamados a crear escenarios de convivencia, escenarios para la paz. Tenemos una generación de neoartesanos, de gente que hace torno en madera, de gente que hace cosas interesantísimas en cerámica. Nosotros trabajamos en vidrio, de gente que explora nuevos materiales y que le da a Neiva un carácter turístico y cultural diferente. Nosotros, las mujeres, somos esa fuerza que empuja a ese piñón para ser cada día mejores. Ser Opita me dio la perseverancia para ser una gran bailarina. Las mujeres Opitas somos unas berracas porque nunca nos damos por vencidas. Ser Opita, mujer Opita, me ha dado la herramienta de ser emprendedora, de tener la berraquera, para cumplir los sueños de llegar a los propósitos que tengo en mente. Las mujeres Opitas somos inteligentes, berracas, luchadoras, constantes. Somos unas mujeres muy berracas, emprendedoras, con mucho coraje y pues la idea es trabajar por los sueños. A mí la tradición Opita me enseñó que las mujeres estamos hechas para hacer historia. Durante tres meses, un grupo de 25 periodistas y fotógrafos recorrió esta maravillosa región. Los Opitas somos emprendedores. Neiva para mí es mi patria chicamada. Para mí Ser Opita es noble y trabajador. Para nosotros Ser Opita es lo más grande que podemos tener. Todo para presentarles nuestro especial Neiva, el centro del sur. También se convirte a lault, häusornos y Tener proving maravillosa, es importante preparar에게 a petición para hacer dimensión. Primera Veracruz para tenía. residence twee, digamos, las reglas. Gracias por ver el video.